La última sesión de la Comisión de Uso del Borde Costero tuvo una importante atención mediática, esto principalmente por la manifestación realizada en esa misma jornada en contra de la cantidad de solicitudes de uso del borde costero, las que generarían una importante afectación a las industrias y a los pescadores artesanales de la zona, en donde en la votación de cinco, cuatro solicitudes fueron negadas y una quedó a la espera. Es en este sentido en que representantes de dos comunidades, Mapuche y Huilliche de la zona, mostraron su malestar producto de una serie de hechos que dicen fueron irregulares. Uno de ellos pasa por el fallecimiento de un lonco de una comunidad de Quellón. En este sentido, María Barriana Huelquín, representante de esta comunidad, precisó en que se solicitó que la sesión sea suspendida producto del duelo que se estaba viviendo. Porque nosotros estábamos, todos estábamos con el dolido, nuestro pedido que nuestra nación Mapuche estaba de duelo, no estábamos aquí, porque si hubiéramos estado aquí hubiera sido otra cosa, porque alguien por último hubiera dicho, no, esto no se puede hacer hoy día, por lo que estaba pasando. Y sin embargo, el alcalde de Quellón dio dos días de duelo, ¿cuáles fueron sus dos días de duelo si él incluso estaba en contra de las EMPO? Y resulta que las EMPO no son para los hermanos Mapuche que digan, no, que no van a venir a pescar, no van a venir a mariscar, mentira. Esos son los temores que está implantando el Estado junto con las empresas salmoneras. Por otra parte, Francisco Oberam, ya quien de la comunidad indígena del sector de Pargua, crítico que las votaciones se realizaron en un ambiente caótico y de falta de respeto, con acciones manipuladoras y presiones sobre los votantes, lo que lo consideran una discriminación y racismo. Afirman que la comisión carece de un funcionamiento democrático, ya que muchos de sus miembros votan sin conocimiento adecuado o bajo presiones. La gran mayoría ni siquiera tenían idea de qué es lo que significa la ley Las Kenches. Por ejemplo, se escuchaban comentarios de esa misma gente que dicen que son pescadores artesanales. Por ejemplo, como nosotros sí antes podíamos participar de la ley Las Kenches, pero luego que la modificaron ya no podemos participar. La ley Las Kenches no ha tenido ninguna modificación desde que entró en vigencia. Otro personaje de estos mismos decía el día previo, en un audio que circuló por todos lados donde anunciaba la venida de siete buses desde Quellón, decía, porque si mañana se apruebe la ley Las Kenches, estamos jodidos, no vamos a poder trabajar más. Todas esas son muestras de la ignorancia con la cual han trabajado esta gente, pero que hay un operador, un operador común que se llama Industria Salmonera. Felizmente para nosotros, ellos mismos se sacaron la careta porque la semana anterior el señor Clemente apareció por los medios de comunicación a nivel nacional, hay un comunicado en un diario de circulación nacional, donde él hace precisamente sus aprehensiones contra la ley Las Kenches. En relación con la ley Las Kenches y las solicitudes de uso del borde costero, critican a políticos como el senador Fidel Espinosa y el diputado Mauro González por generar un clima de odio y racismo hacia las comunidades mapuche y huilliche. También destacan los problemas ambientales y sociales causados por la industria del salmón, señalando que está fomentado un clima de hostilidad en las comunidades mapuches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!